Un pedido 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 Estera y pura, mi hombre abriga, grita buena, mi eterna, ella es mi vida, la buena, mi sencilla, mi danza, mi recogida. En mi culo te ofreco, pedí con agua y tema, abrigo, mantenelo, abrigo, la acera y cuela, mi hombre abrigo, leo, me voy a tu pavareza, en la abrigo de la acera y ponte a tu comer. Música 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 Música